En nuestro espacio Restaurando la Familia está con nosotros el Pastor Víctor Hugo Áñez de la Fundación Universidad de la Familia. Pastor, un gusto recibirlo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Yaque? Gracias, gracias para un buen tiempo ahora, gracias a tu programa para poder hablar de familia. Pastor, por favor, me gustaría que podamos desarrollar, hablar de este tema que es muy importante, hablar sobre el rechazo. Mira, hay personas que tienen un sentimiento de rechazo. Eso está ligado a lo que es la autoestima baja. Es un sentimiento que tienen las personas de no pertenecer a un lugar, a una familia, a un grupo. Y el origen de eso es porque muchas veces pueden haber sido rechazados desde el vientre. Por ejemplo, hay mujeres que no quieren embarazarse y de repente surge un embarazo. No quieren embarazarse porque no tienen dinero en el matrimonio. Hay problemas de crisis financiera y lo toman a un hijo como una carga adicional. Y ahí no quieren tener hijo. Y cuando hay el embarazo, comienes a decir, esto no debió suceder. Hay rechazo, por ejemplo, cuando son madres solteras. Generalmente, una chica soltera no quiere ser madre, no espera ser madre. Y cuando hay la noticia de un embarazo, hay inmediatamente un sentimiento de rechazo porque no debió suceder así. O muchas veces en los matrimonios, cuando hay crisis de relacionamiento entre esposo y esposa, se siente que no está yendo por buen camino al matrimonio y surge un embarazo. Entonces, se dice, ¿cómo voy a tener este hijo si nuestra relación de matrimonio no está buena? O ya estamos pensando en divorcio y ese tipo de cosas. Aunque usted no lo crea, todos esos sentimientos de rechazo son traspasados al niño desde su concepción. Entonces, hay un sentimiento de malestar y no de bienvenida hacia el niño. ¿Podemos ir más lejos si de repente, en situaciones más dolorosas, mujeres que han sido abusadas y quedan embarazadas? Correcto. Obviamente, porque una violación, un abuso sexual y hay embarazo, no ha sido algo agradable, no ha sido algo esperado, ha sido un daño. Los niños son heridas causadas físicamente por la violencia y encima que venga un embarazo, obviamente también hay un rechazo al niño en el vientre. Pastor, ¿podemos definir qué es el rechazo? ¿Qué entendemos por rechazo? Mira, el rechazo es ese sentimiento que las personas tienen con respecto a dónde están y a quiénes son. Hay un rechazo a sí mismo. La gente se considera que fue un accidente sexual. La gente se considera que no es la familia donde debería estar. La gente considera que hay gente que dice que no debe existir y dice, yo no debí nacer en esta época. ¿No es verdad? Entonces, hay ese tipo de palabras con respecto a sí mismo. Y no es que la gente los rechace, es un sentimiento interior en las personas originado por cualquiera de estos factores. También hay factores que sí tiene un padre violento, digamos, entonces, y no sabe disciplinar a sus hijos y derrama toda su furia sobre ellos cuando los está queriendo castigar por alguna cosa. Entonces, el niño comienza a crecer y desarrollar algo en el corazón confundiendo lo que es disciplina con el rechazo. O sea, papá me castiga porque no me quiere. Mamá me castiga porque no me quiere. Entonces, confunde cuando no se hacen bien las cosas en la disciplina de que la disciplina es igual a rechazo. Son algunas de las características que la persona rechazada va manifestando, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el padrón de comportamiento futuro en la edad adulta? ¿Cómo se manifiesta esto cuando han sucedido todas estas cosas durante, desde la concepción, el nacimiento, la infancia y la pubertad de la persona? Las personas generalmente toman cualquiera de estas dos opciones. Una, rechazan a sus padres, los apartan. Si fui rechazado por mi padre o mi madre, yo también los voy a apartar de mi vida. No quiero saber de ellos de una manera activa. Lo apartan, lo botan de su vida, no lo quieren. Hay otras personas que los botan de una manera pasiva. Quiero decir, no dejan participar a sus padres de su vida. Es como si estuvieran en un congelador, ¿sí? Ahí están los padres, no hablan, no se comunican, no conocen qué es lo que el hijo o la hija está viviendo. Simplemente son padres floreros porque así el hijo los colocó o la hija los colocó. Por otro lado también, el otro lado de este extremo es de que las personas comienzan desesperadamente a buscar una aceptación de sus padres. Hacen absolutamente de todo. Conocí una vez un joven, y a este joven yo lo conocí cerca de los 30 años, que me decía que él trabajaba en su ferretería con su padre desde que tenía 8 años de edad. Y no era porque su padre lo obligaba. Él se ponía ese propósito a trabajar después del colegio. Y comenzó él a descubrir después de consejería que estuvimos haciendo, que lo hacía por buscar la aceptación de papá. Él hacía todo su esfuerzo, hacía más allá de su esfuerzo físico, para que papá le dé una palmadita en el hombro, le dé una expresión de cariño, buscando una aceptación. ¿Por qué? Porque ese niño había sentido ese rechazo de papá. Sufren bastante, ¿no? Las personas rechazadas sufren bastante. Quieren siempre ser aceptados, ser amados. Están tan al pendiente del exterior de las personas, de todo lo que puedan pensar respecto a ellos, ¿no? Correctamente. Y ahora fíjense también en una reacción que aparentemente cuando la vemos de una manera de afuera, parece algo bueno. Pero la motivación es incorrecta. Hay muchas personas que trabajan mucho o estudian mucho y en realidad lo que están buscando con un título o dos títulos o tres títulos es buscar nombre, buscar aceptación, buscar reconocimiento. Ese niño del ejemplo que le di buscaba un reconocimiento de papá con una palmadita en el hombro o una expresión de cariño. Hay otras personas que estudian y buscan títulos, no por buscar una excelencia, sino por buscar ese reconocimiento. Soy doctor, soy PhD, soy máster. No es verdad porque en realidad ellos mismos no se sienten bien con su persona, con quién son ellos como el ser humano que son. Pastor, ¿y una persona que ha sufrido rechazo, se da cuenta, percibe lo que está pasando? Muchas personas no se dan cuenta y viven así buscando, por ejemplo, la aceptación y aparentemente creen que son buenos hijos. Pero el problema es que hacen las cosas y buscan el retorno, esperan el retorno de papá o de mamá. Entonces, como no viene ese retorno de papá o mamá, los deprime más, se frustran, se bajonean. Entonces, y siguen queriendo ser buenos hijos y hay que ser buenos hijos, hay que ser buenos, hay que honrar a nuestros padres. Pero la motivación siempre es la correcta. Entonces, si usted examina su corazón para ver por qué está haciendo estas cosas, por qué está haciendo esto por papá, por mamá, por qué está haciendo esto por su jefe, por qué está haciendo eso por su esposo, por su esposa, por qué está haciendo esto por sus amigos. Si la motivación es que ellos le hagan un reconocimiento, si la motivación es de que no hablen mal para usted, entonces no es una motivación correcta, tiene un rechazo en su corazón, un sentimiento rechazo. Entonces, es bueno, eso se cura, se cura. Esa es la buena noticia, ¿no es verdad? Esa es la buena noticia, de que eso se cura. Cuando uno comienza en Dios a buscar su identidad, de quién soy yo, y entonces comienza a elevar su autoestima, a reconocerse a sí mismo como una persona valiosa, que eso en realidad es lo que importa. Exacto, porque también muchas veces viene la intimidación, la vergüenza y otros sentimientos que se van sumando, ¿no? Claro, porque el tema de la vergüenza, por ejemplo, es un sentimiento de que no soy lo suficiente bueno para estas cosas. No soy lo suficientemente capaz para existir en esta tierra y hacer lo que estoy haciendo. Hay otros mejores que yo, siempre van a haber otros mejores que yo. Entonces, esa persona siempre vive en la negativa. Esa persona siempre se queja de su propia vida, se queja de sí mismo, se queja, nunca está contento con lo que hace, no goza aún de sus propios triunfos. Exacto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos decirle a la gente que está atravesando una situación difícil, en un cuadro de frustración ya, porque muchas veces es difícil salir solo, de qué manera se puede ayudar a una persona a sanar el corazón? Hay cómo sanar. Primero hay que reconocer que estoy con un problema, ¿sí? De que hay cosas en mi interior que no tengo respuesta, hay cosas en mi interior como un vacío por dentro, y eso, ¿cómo voy a arreglarlo? Yo le sugiero que busque ayuda, porque toda persona, toda persona, necesitamos responder primero una pregunta muy importante. ¿Quién soy yo? No ese quién soy yo, mi carnet de identidad, o soy abogado, o soy ingeniero, o soy doctor, nada de esas cosas, sino cómo me veo yo a mí mismo. ¿Me considero una persona valiosa? ¿Me considero una persona que tiene un propósito en esta vida? ¿Me considero una persona que merece ser amada? ¿Me considero una persona capaz? ¿Tengo mis virtudes, mis talentos, tengo esas cosas? Entonces, a esas preguntas hay que buscar la respuesta correcta. Todos nosotros tenemos virtudes, todos nosotros tenemos un propósito, todos nosotros merecemos ser amados, y hay gente que nos ama. El tema es que cuando yo tengo este sentimiento de rechazo, no puedo recibir el amor de las personas, o nunca es suficiente lo que hacen por mí, siempre estoy pidiendo más y más. Cuando yo busco en el lugar correcto esa respuesta y la recibo, entonces yo sano mi alma, sano mi alma. Yo entonces puedo dejar esa vida de ese sentimiento de rechazo y comenzar a tener una autoestima buena, una autoestima, un reconocimiento de mí mismo como una persona valiosa, y eso me saca de ese rechazo. La Fundación Universidad de la Familia, ¿de qué manera ayuda específicamente con el tema del rechazo? Mire, tenemos nosotros en la Universidad de la Familia, en realidad, aparte de las consejerías personales que tenemos, que damos consejerías personales, tenemos cuatro seminarios que tratan esta temática, pero no es una temática simple, es una temática compleja y hay que saberla llevar adelante, hay que saber por qué, hay que saber hacer las preguntas correctas y buscar las respuestas correctas. Las respuestas siempre vienen de Dios. Entonces, cuando en la universidad la familia se detecta eso a alguna persona, le pedimos que entre en ciertas terapias del alma, le llamamos nosotros. Son seminarios que reconstruyen el alma de la persona a través de los principios de Dios. Exacto. Queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla para que usted tome nota de la Fundación Universidad de la Familia. ¿Nos puede dar el número de referencia, Pastor, por favor? Le doy algo más práctico, es que usted pueda escribir en el WhatsApp al número 78001623. En ese número por WhatsApp usted pida la información de los seminarios o pida consejería, le van a responder. O también en nuestra página de Facebook, si usted busca Fundación Universidad de la Familia en el Facebook, usted puede escribir y ahí va a tener también la información de los diferentes seminarios que tenemos como Universidad de la Familia.